El importe de las entradas de espectáculos suspendidos en el Teatro Moderno debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19 se podrán reclamar hasta el 15 de noviembre. Se trata de las entradas para las actuaciones, mentiras inteligentes y a manos de la vida. De esta forma, las personas que necesiten solicitar esta devolución podrán hacerlo por vía telemática o de forma presencial. Aquellas personas que deseen reclamar la devolución de la entrada por vía telemática deberán hacerlo mediante la ventanilla virtual, a través del trámite de solicitud de instancia general, aportando como documentación su DNI las entradas y el formulario de certificado bancario que se puede descargar telemáticamente. La segunda de las fórmulas para solicitar la devolución es hacerlo de forma presencial. Para ello, deben aportar junto a la solicitud de devolución las entradas en la Delegación de Cultura situada en la Casa de la Cultura de 9 a 13 horas. También deberán aportar el formulario de certificado bancario y copia del DNI en el departamento de tesorería situado en la primera planta del ayuntamiento. En este caso, tanto la solicitud como el formulario de certificado bancario pueden pedirlo impreso en la Casa de la Cultura situada en el número 20 de la calle Nueva. Las personas que necesiten más información, alguna aclaración o tengan alguna duda al respecto pueden dirigirse a la Delegación Municipal de Cultura al teléfono 956 490 146 o al email cultura arroba chiclana punto es.